Amigos de la Mechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su cara Con toda la información, comentarios, análisis De nuestro equipo amado de la América de Cali Muchachos, ¿se suscribieron? ¿Activaron la campanita? ¿Ya lo hicieron? Si no lo han hecho, háganlo Porque aquí van a tener todo el contenido de la América Del fútbol internacional, del fútbol mundial Y es un canal donde si pensamos en ustedes Los premiamos Así como premiamos a Wilber López Con entrega de la última camiseta De la América, cortesía de la tienda Pasión Americana Donde pueden llamar a hacer todos sus pedidos ya 3-11-823-3376 Todo lo de la América Han llegado unas cosas espectaculares Como estas camisetas Miren, unos modelos hermosos Sandrita los atiende Y bueno, se le entregó la tienda Y el canal Recuerden que nos ayudan con un like Compartiendo el canal Y siguiendo nuestras redes Muchachos Bombazo Sí Bombazo Porque el futuro de tres jugadores de la América Ya está marcado Sí señores Está marcado Y ha sido revelado En las últimas horas Por algo Que se ha dado Y por alguien Que es la voz cantante De la América Que es el mandacallar El que puede decir La verdad De cómo están las cosas De qué hace falta De qué se necesita Y ese no es otro Que Don Tulio Y Don Tulio ha hablado De tres jugadores Y lo que se viene Para su futuro Adrián Cho Una locura Adrián Cho Que lo queremos Lo adoramos Nuestro ídolo Diago Falque Diaguito Falque Que hay Dios Ojalá tenga mejor suerte Porque le ha faltado suerte También hay que reconocerlo El hombre ha puesto lo suyo Ha querido Pero no se le ha dado Y el otro Brian Vera Que ha crecido Tremendamente Y voy a contarles Caso por caso Y lo vamos a analizar En el caso De Adrián Cho Adrián Cho Ídolo Figura Todos lo queremos Acá Cierto Queremos que termine Su carrera En América Si o no Y Pues eso es una cosa Que es un deseo De todos Y del propio Adrián Cho Porque Adrián Cho Ha manifestado Más de una vez Que él es De corazón De hueso rojo Que está cosido A la institución Que esa camiseta La tiene pegada A la piel Y don Tulio Ha sido claro Muchachos En el tema De Adrián Cho Ramos ¿Ya? Don Tulio Ha dicho Y confirmado Que Adrián Cho Va a renovar ¿Ya? ¿Ya? Entonces Eso es muy Muy importante ¿Ya? Muy importante Que Adrián Cho No se va De América Que el día Que se vaya Es para retirarse Lo ha dicho Tulio Gómez Y que va a renovar Con América Es una noticia De verdad Excelente Además Don Tulio Deja claro Algo Que yo les he hablado Siempre Si fuera por dinero Adrián Cho No hubiera Regresado a la América Se hubiera quedado En China Donde estaba ganando Buen billetico Se hubiera ido Para China Relajado ¿Cierto? Pero no Adrián Cho Decidió Venirse De allá Venir a jugar ¿Cierto? Y bueno Se vino de China Si no hubiera quedado Allá ganando Billete Y esa es Una muy buena O sea Que Adrián Cho Seguirá en el América ¿Y hago para el qué? Don Tulio Le tiró una frase Que me dejó Mirando para el dobio Yo dije ¿Eh? Pero puede tener razón Don Tulio ¿Qué decía Don Tulio? Claro Que el jugar al fútbol No lo enseña Y que en el caso De Diago Falque Está comprobada La calidad que tiene Yo de la calidad De Diago Falque Ustedes saben Que yo no he dicho Que no Ni que No esté de acuerdo Que diga Que es un jugador malo No Simplemente a Falque Y lo dejo claro Ya lo he dicho En varios videos Por ahí alguien me dijo No vas a decir Cuando te tape la boca Que es tu hijo Es que yo no he dicho Que él es malo No De hecho Ojalá Reviviente A mí me parece Que es un buen jugador Se los digo No ha tenido suerte Y eso pasa Cuando vos apostas Porque traer un jugador De 8 meses De 8 meses De para Es una apuesta Por alguien así Y que ha tenido lesiones Porque aquí nos lo contó Ignacio Marcano Periodista de la cadena SER Del carrusel deportivo Nosotros lo tuvimos Acá era un video Y lo pueden ver Y él nos decía Si ha tenido lesiones ¿Ya? Y onetica En el último partido No está Le están haciendo Unos exámenes Bueno Por un tema Ya de salud Que lo confirmaba El propio Jorge Puerto Ladino Dani Millán Bueno Camilo Galvis Damos el crédito Que se está esperando Que no sea un tema grave Pero Don Tulio Contundente Con Falke Contundente Si señores Ha sido contundente En el tema Falke Básicamente Tulio es uno De los que apoyan Ahí hago Falke Y ahí Si les digo yo Cuando a uno Lo apoya El dueño Del aviso Nada que hacer Nada que hacer Y Tulio ha sido claro Ha dicho Venga A Falke Falke Apenas Se ponga bien Va a demostrar Todo Lo que tiene Para darle A la meta Entonces Ahí sí Muchachos Clarísimo Y lo ha dicho Don Tulio Vamos a buscar Renovarle Yo se los había Adelantado Recuerden Por ahí En un videíto Y eso Es lo que busca El América Renovarle A Falke Ya Confirmado Y cada uno Dirá Que piensa Y los leo Igual Con lo de Ariancho Abajito En los comentarios Último caso Brian Vera Vera Que llegó Y uno Deía esa hoja de vida Oiga Es que este man Está en Italia Selecciones Colombia Juveniles Es un buen Recorrido Muchacho Joven Tal Y Osorio Lo tenía Borrado El mister No le daba Confianza No sé Qué pasaba Ahí Y resulta Pase y Acontece Que Nimaraes Le ha empezado A dar los partidos De a poco Como cuando Entra ante Santa Fe Y relegó A el Bimosquera Porque es que Para Osorio El Bimosquera Era Cafú Así de sencillo O Roberto Carlos El que ustedes quieran Y lo ha puesto Y este muchacho Está mostrando Un nivel Excelente Necesitaba Era continuidad Confianza Y a Brian Vera Se le vence El contrato Como a Falke Como a Adriancho En diciembre Y Tulio Habló del tema También Ahí con Petito Arango Insistimos Damos el crédito Estamos analizando Esta situación Y Tulio ha dicho Y a Go Falke Lo quiero Renovar Y a Brian Vera También Lo quiero Renovar Él No tiene Opción de compra Porque llegó A América Por una sencilla Razón Y llegó A América Porque En América Iba a jugar Le pidieron A América Se los vamos A prestar Un año Para que juegue Porque tiene que Volver a Italia Pero Tulio dice Que el pensado En América Es hablar Para que prorroguen El préstamo América Quiere quedarse Con Brian Y ojalá Se pueda lograr Que puedan Extender El préstamo De este jugador Que sin duda Ha mostrado Que tiene condiciones Tiene proyección Así que Así que Ese sería El futuro Pedir Que se quede Que le den Más tiempo A América Y que pueda Seguir En el equipo Entonces Yo los leo Ustedes Que piensan De lo de Adrián Lo de Fai Que están De acuerdo Lo de Que Brian Vera Se quede También Que traten De buscar Un arreglo Para que Pueda Seguir En el equipo Bueno Que les ha gustado Que no De cada uno De estos jugadores Pues de Adrián Chodamos Que todos nos gusta Pero de Vera y Falke Bueno Yo lo de Falke Les digo Le ha faltado Suerte También Y esperemos Que eso cambie Porque Estamos por el bien De la América Por nada más Si Aquí no se le ha destruido Por lo menos De mi parte no Y ustedes lo saben Muchachos Los leo Si les ha gustado El video Regálenos un like Compártanlo en sus redes Sociales Sigan las nuestras El grupo Y la página De Facebook De La Mechita Por Hacienda Un Pueblo Twitter Arroba La Mechita Once Y arroba Jairo Olartes Muchachos Recuerden también El grupo Para hinchos De la América De Cali El Instagram Para hinchos De la América De Cali Y Este También Todo lo que quieran En detalles Regalos Desde una sorpresa En Bogotá Llamen ya 312-517-3287 María Antonia Candy No lo olviden Y Al día Los dejamos Con estas informaciones Los leemos Y bueno Hasta pronto